¡Suscríbete al canal! Nada más se ponemos a lavar brochas Que ya limpia el piso Pues he lavado también mi alfombra Estaba pegando algo Me he pegado con el pegamento Y bueno, chicas Vamos a Comenzar nuestro día sábado a hacer una limpieza Bueno, chicas Nosotros ya fuimos al mercado No grabé porque A veces no me gusta grabar mucho en el mercado Y la salsa Yo me había comprado un elote Y la Sasha Lo está comiendo ahí con mayonesa Esa es mayonesa No, no, ya no Esa es mayonesa casera Y ahí está la tiza que está mirando A Mr. Beats Cómo gasta tantos millones Y este Y ahí está El Andrés Si quieren hacer travesuras ¡Nana! ¡Nana! Y cómo le gusta meterse allá A través de las travesuras Muchas gracias Bueno, chicas Yo voy a avanzar En la tiza ensalada Esto de acá ya lo compramos hecho Esto de acá La señora nos vende La lechuga O rabanito Pepino Zanahoria picada A un sol Todo eso a un sol Y solamente voy a comprar He comprado uno Porque ese día Compramos dos Y sobró Entonces ya Mejor Compramos solamente Una La que come ensalada Aunque ustedes no lo crean Es Sasha Sasha y Amy Porque de ahí Las demás no Y bueno Este Juan compró acá Para tomar suco La tiza y yo 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 Y solamente Lo que voy a hacer Es echarle La sal Pero todavía El limón no Al último Lo voy a echar Igual te necesito Lo preparo Si es que me lleve Una salita Y el vaca Vamos a ir hecho Para que no se malore A ver, a ver Entonces Pásame un ratito Pero voy a traer Una cucharita Para llenar El frasquito de sal Cha 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 Ya, ahora sí Ya está medio Oxidado Este frasquito El de la sal La sal La sal La sal Menos mal Que ya tiene Todos La sal Menos mal Ya tiene Todas sus tareas Hechas Yo no hice No tarea No ha hecho El vago Del André No ha hecho El vago Tú no eres vago Tú no eres vago Tú siempre Tienes que Como ahí le dejan Poquita tarea Ya pues Hemos dejado que aprovechen Sí Entonces Bueno ya Ya me ha dicho Que lo haga Aquí en la En la En la jarrita Esa de acá Dijo Juan De lo que se ha oxidado La tapita manchó Toda cámara Acá pues mira Mucha vez Ah eso Papá y mamá Mira ¿Cuántos limones Será mucho menos? ¿Qué? Deja Deja la nana Ahí en paz Depende Vamos Si tiene Papá Papá Mira El André Cuando uno habla Él habla más Ya hijo Déjanos hablar Nosotros Pechico Porque la nana En caballo Vamos Vamos a chancarlos Un poquito En la mañana Me puse a limpiar Y ya se me despintaron Las uñas ¿Qué? ¿En la nana? No yo Yo me puse a limpiar Me puse a lavar Mis brochas Tenía como 8000 brochas sucias Y yo me había pintado Ayer Ayer creo Ayer no Antes de ayer Me había pintado Las uñas Y ya se me Estropearon otra vez Es que André Y no No me echo las uñas No me ha dado tiempo De hacerme uñas Aunque quisiera Quisiera hacerme Pero a veces Como yo le dije a Juan Que quería Nana Voy a descansar Un rato En los uñas Porque ese día Que Nana Nosotros somos Peos Yo estoy haciendo Una rica Apoyada Ahorita Si ¿Cuánto Haciendo Apoyada Ya que es Sábado Podemos hacer Una apoyada Con su ensalada Su papá Sancochadas Le gusta hacer Buya Cada vez que uno graba Ya que mi hermana Está haciendo Poyada Y así No me responde Hemos hecho Nuestro pedido Ella es nuestro hermano Ella sí No nos responde Una queja pública Una queja pública Ajá Que no diga Que no la dice Ahí está ¿Tú crees que salen Esa cantidad de limón O más Un poquito más Más Entonces va a tener Que hacer todo el limón Deja uno Nomás para yo Tomar mi té No está Te quiero ¿Tú té? Sí No estoy esto Los caigo yo Ayer Me hizo poner Una inyección Oye Me levantó mal Ya ¿Y por qué no te pones Inyección Porque Tú eres cobarde Porque es mucha plata No Tú eres cobarde Mucha plata amor ¿Cómo que mi papá es cobarde? Ahí es la La inyección de pobre Él es mi causa No cobarde No cobarde Aparte de ver De su bujase ¿Qué te han empujado? Ya ves Claro Es que el jueves así Como soy yo Ah Ponte nomás Pero como sabes bien Claro Porque te cuido Todo así Todo el líquido Que me ha André Déjanos conversar Hijo Estamos hablando Yo hablo así con tu papá Pero has estado bien ¿Te dice? ¿Qué dice? Él es en este Metiche ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que ya están peleando ya ¿Qué está loco? La tía Espera La tía Se está pegando La tía Ah Ellas están peleando Nosotros no 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 estamos peleando Nosotros hablamos Con volumen alto Yo ahorita me voy a meter Un tanga No se pico Con una copita de limón Y yo según yo Me iba a hacer Mi trago de albarrovinas Y al final No me hice nada ¿Para eso? ¿Más tarde ve? Más tarde Tengo una fiestita Que me invito a mi vecina Ah pero puedes hacer Un poquito Y dejar en Arefi Congelando Por si acaso La fiesta Tú sabes que nosotros No somos mucho Mucho rato de fiesta Ah no eres mucho de fiesta No La verdad Ay habla como si yo fuera un bailarín Yo estoy otro día en la fiesta ¿Cuál? Mejor no me vas a hablar ¿Tú me volvías bailando Cuando yo voy a las fiestas? Ahora no Ahora te vuelvo aburrido Es que no vuelvas No puedes hablar Ahora te vuelvo aburrido Porque antes Antes eras Que tienes que amarrarlo Porque no se escapaba Tú me has visto Tú bien me has dicho Pero tú no me has visto No puedes afirmar algo Que tú no has visto Entonces lo que tú dices Es mentira Entonces a la próxima No te creo Es que tú no puedes afirmar Algo que no has visto Entonces en lo que tú hablas No es nada confiable Porque si entonces Vamos a estar así Entonces mejor no digas nada Bueno Y eso quiere decir Que todo lo que tu padre Me dice es mentira ¿Qué es eso? Ah no sé Tu papá Hasta ahorita Le está pagando al señor Para que activen ese programa Ay me lo he olvidado Tu papá ayer le dijo Señor Señor Es que no he pagado No, no sale Ah no hay Pues sí No hay Ya yo estoy haciendo mi pollada Ya todo el mundo sabe Que es una pollada ¿Sí o no? ¿Vas a afirmarlo? Sí Una pollada No, no Ellos no saben que es Ellos no saben que es la pollada La pollada Supuestamente Se hace todos los sábados Hay gente que utiliza Pues no todos los sábados Pero Ya Le he echado este Ajos Voy a echar sal Disculpen con estas discusiones Pero Es todo marido Andan diciendo ¿Qué son cera? Amor Este Yo compré pimienta ¿Dónde está? Yo solamente he visto El ayunomoto El limón El especial ¿Dónde está la pimienta? Pimienta y comino Compré ¿Dónde está los bolsos? Es el único que yo hago rollo Yo traje pimienta y comino Señor ¿Te acuerdas que dice? Ya ¿Y las bolsas? ¿La bolsa? Pimienta y comino No se había dado cuenta Dónde estaba Pimienta y comino Otra pelea más Acá está Acá hay el sal Ya echa sal El ayunomoto Más bien vaciado Aquí Ahí tienes Hay algunas personas Que no les gusta mucho Ninomoto A mí sí me gusta Y lo he hecho bastante Pero ayer se te pasó De sal un poquito No, ayer no se me pasó De sal Lo que pasó Es que le echaste Mucho el sillao Pero tú mismo Lo dijiste en el video Se te pasó de sal Yo no dije nada Porque el diablo Lo edité Lo borré esa parte Ah, bueno Pero yo se los digo Él dijo ayer No, pero en la primera En lo que estaba En la mañana No estaba salado Lo que estaba abajo Concentrado En la noche En que han comido No Hasta yo lo comí Estaba salado No, hasta cuando yo En el almuerzo Si estaba salado Porque te dejé No lo acabé Porque lo sentí Al lado Yo la conozco Ya sabía de algo ¿Por qué? Porque se está Al lado Tú me dices Que tienes que probar Antes de cocinar Y tú eres el que ayer fallaste ¿Cómo lo iba a arreglar? Me fallé Pero ¿Cómo lo iba a arreglar? Pero le tenía que echarlo Este... Ah, porque le había echado sal Por eso, pues Yo le había echado sal Ya, pero no tenía remedio Ya, este es pimienta Por eso, pues, tenía que comer No más Él le estoy echando Pimienta Aunque él les mienta Harta pimienta Él echa el sal Y no monte pimienta Ya los trolos Los frascos se están llenos Ayer estaban vacíos Ahí, ahora le echamos Comino Hay alguna persona Que le echan orégano Yo también a veces Le he echado un poquito ¿Te acuerdas? Sal a Inomoto Ella le ha echado sal A Inomoto Pimienta, ajo Sal Echadle especial, por favor Si no quiero Si me pago Por favor Si no quiero echarle Porque no me da la gana Si no me pago Si no quiero echarle Si no quiero echarle Por favor Por favor Por favorcito Estamos fregando Que estamos jodiendo Estamos jodiendo No se habla así Una señora lady No habla así Una fingidaza Mejor dicho Ya Sal a Inomoto Pimienta Covino Ajo Especial Y un poquito de aceite He hecho un poquito de aceite Ahora Mostaza o no se le echan Ah, pues ya no se le echan mostaza Yo no le echo mostaza Yo lo hago así Nana ¿Quieres subir? No lo deja Deja Oye Yo no lo comí Es que como le doy un hueso Se lo quiera Si, empezó a que fue un huesito Le doy su huesito Y yo le voy a echar Un poquito de Aunque mi hija Nada Que no se le echa oreano Yo le echo oreano Siempre Es esta miseria de oreano Que lo voy a echar No lo quiero mover Para que no se sientan las ramitas Espérate, pues hija Ya está Solamente eso Para que le haya un poquito de gusto ¿Qué más? Y lo voy a Algunas personas le echan un puntito de limón Pero no hay Pero no hay que Hay limón Hay tres limoncitos ¿Todo esto tomas algo? No, no estoy sin nada Echarle un poquito de limón Poquito más Ya Y no va a ser ceviche de pollo Porque se le echa vinagre Ok Pero Nada, nada Ya levantaron al dairo Ya lo escuché Ahora van a querer jugar con el colchón Que está ahí ya No, yo te voy a subir A arreglar eso El arroyo ya está La papa está se empuchando Y se le echa su vinagre Bueno, eso es una comida más rápida Porque esta Yo me acuerdo Que hace muchos años Siempre las personas A veces hacen una actividad Y hacen polladas Sí, pero ahora está caro Claro ¿Cuánto costaba una pollada? Cinco soles Cinco soles Ahora cuánto cuesta una pollada? Veinte soles Veinte soles cuesta una pollada Ha subido quince soles, ¿no? Imagínense No, pero en el tiempo que ya iba A mí iba Antes que me vayas a poner Estaba ocho Después estaba diez Se me acuerdo Claro, pero ahora las cosas Todas las cosas han subido Ahora, mira Mi mano está totalmente limpia Me las he lavado Pero me la voy a lavar Déjala la nana, oye Tú mismo la estás molestando Déjala Sí Ahora estaba mirando ahí En el editor Hay que poner bastantes cosas Pero como en la mañana Estaba de mal humor Que estoy mal Le ha estado un poco mal video ¿Qué? Pero hay Hay partes del video Ahora le vamos a meter El meneito El meneito El meneito Hoy bien rápido se va la batería De la canja Estaba en antes de 90, ¿verdad? ¿Cuánto está? 56 Pesitas quebradas, bebé Bueno, ya las papas ya están El arroz ya casi va a estar Miren Yo soy como el tío del lenguado Mira, 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 mira Ya va a estar ya Ya está La sembrada ya está Fabiola y saladita Ya va a estar ya Y acá voy a meterle su movida Ya me lavé las manos de nuevo Voy a meterle su movida al pollo Eso es lo que Y entonces decía ¿Qué ha? Como mamá Mi mamá decía Sí, pe, cuando había hecho Bolo yo creo Y le decía ¿Qué asco? ¿Qué haces eso? Mi mamá me decía Tienes que me voy a ponerlo con las manos Para que le entre el sabor al pollo Y para que mezcles todos los ingredientes Porque a veces echas Y en un lado se queda Y en otro lado no Después uno te sale salado Y el otro te sale sin sal Y me dice ¿En qué fallé? Que no le diste vuelta con la mano ¿Ves? Ahí la señora La señora por ejemplo Los ha abierto Ya le dije señora Como para apoyar A ver Ahora sí Eso es lo bueno Cuando tienes ahí Vas al mercado Ahí abren la piernita O sea, el pecho también Lo abren Ya está rojo Lo hacen para que se vea Una presa grande Yo tengo mis caseras En el mercado Ya me dicen ¿Cuándo vienes solo? Porque vienes con tu mujer Ay sí ¿Cuándo te habrán dicho eso? Yo siempre paro ahí Si no, todos dos Siempre vamos al mercado Yo voy a ir solito Para besar Ya sé Cuando me traigan más cosas Se va solo Cuando vengas Cuando estés sin plata Más bien Que vengas con cosas Ahí te atendienes Algo en ya Fiao, fiao Fiadito con su vecito Ah sí Claro Ya robé No, escaneada Fiao cuando entra a la puerta Así como ese video ¿Te acuerdas de que te enseñé? El video que vio puesto En el TikTok ¿Cuál? De cuando el marido entra Todo lo revisa Hasta luz LED Le pasa esa luz azul Y eso es una exageración ¿Te serías capaz De hacer eso, ¿no? No Si me das motivo, sí Nunca le hago motivos A esta mujer Pero siempre anda así Nunca A ver Prueba No, yo no pruebo A mí me gusta probar Así el aderezo Riquichichichimo Yo estoy medio así A mí me gusta probar Así el aderezo Pero bueno Ya casi ya Entonces aquí lo vas a dejar Reposar ¿Cuánto? ¿Una media hora? No, repito, mamá Si es que me saqué Te la robo Me saqué a las papas No, y aparte también El aceite ¿En dónde lo vas a freír? En la sartén Pues no, ¿dónde más? Ah, ya Ah, ¿van a ser las chicharritas? Sí, ahorita voy a Estuve congelando Porque está más congelado Ya Este, ahorita Bueno, ya Juan Está dejando reposar El pollo Para Para que el pa luego freír Este, otra cosa Este Ah, ya Iba a maquillar a Sasha Porque Sasha está que me Me tortura Que la maquille La maquille La maquille Quiere que le haga No A ella yo la voy a maquillar De muñeca Y también la voy a maquillar De la novia de Chucky Y he escuchado que la Ahí escuché ayer Que ella estaba Me hablaba Y ella invitaba Que le decía Que ella quería Que tú la maquilles De zombie Para Ah, ella quiere El 31 Ella quiere salir así A la presa de armas Maquillada de Halloween Sí Y le estaba diciendo A la mía también Para que vayan a pedir Dulce Sí, sí Me dijo O sea, ese día Va a tener que maquillar a varias Y este Entonces por eso Que ahorita quiero Terminar acá Para las que están en Perú Aquí 20 lucitas Nomás Se maquillan en Halloween 20 lucas Que le hago dos bolas No en la cara Con 20 lucas 20 soles Que dos bolas No le hago en la cara Hay una raya Claro Ay, ay, ay Y bueno Sí, solamente falta Aderezar el limón Que está ahí Y entonces Yo le dije a Sasha Que yo quería maquillar La de Tiffany Que es la novia ¿El limón? No, fue el 3 La novia de Chucky Y yo quería que André Fuera Chucky Pero no tengo Cómo ponerle O sea Es que no tengo La ropa Adecuada Para hacerle Pero estaba pensando Solamente con maquiarle La carita Pero no sé todavía No, pero André Tiene su Vero Que no mueve la patita El chucky No tiene un valor Sí, pero el polito Es diferente ¿Te acuerdas Que en el mercado central ¿Te acuerdas Que te dije que había? En el mercado central Y decía Ay, pero es que también Es que si yo les compro Uno Todos van a querer Y doble gasto Por todos lados Por eso Sí Entonces Yo he tratado de evitar No hacer mucho gasto En varias cosas Así que Pues se nos vienen Gastos grandes Ya después Entonces Pues Hay que cuidar El bolsillo Y bueno Pues Ashita Quiere que la maquille Yo para esto Había comprado Botones O compré botones Y compré algodón Y quiero empezar A grabar ahorita Porque yo sé Que como van a seguro Después dentro de un rato Van a escuchar música Van a escuchar bulla Y ya no voy a poder grabar Y ya no voy a poder grabar Porque se va a escuchar la bulla Yo voy a terminar ahorita De poner a Y compré algodón La parita Que Paola La sacó Porque ella Esa vez Porque estábamos discutiendo Y por querer hacer ella Querer sentirse La que Ella siempre dice Pero al menos Yo lo sé Al menos lo sacaste Pero lo malograste Porque ya el fierro Está doblado Y ahora no La parada Se queda Es que mira Yo voy a dar Mi queja pública También Porque a veces Cuando tú le dices A tu esposo Puedes arreglarme esto Y qué te dice el esposo Ya ahorita Y su ya No Y su ya No, 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 no Y su ya ahorita Se convierte A una hora Dos horas Tres horas Cinco horas A la noche No, mejor al otro día Al otro día A dos más tarde Entonces Ese día Ese después Se convierte en un día Dos días Tres días Y uno como mujer No va a estar esperando La paciencia del esposo Por eso que uno Tiene que hacer No, no es que somos exigentes Y el hombre también Tiene que cumplir lo que dice Porque el hombre El hombre no tiene boca Por las puras Solamente para estar floreando No, no, no Yo después voy a tomar la cámara Ya, a ver Y voy a hacer un vlog Lo que callamos los hombres Vas a ver que muchas veces Están identificados conmigo Ah, sí Yo también tengo muchas quejas Pero yo no las digo Porque simplemente Luego van a decir Van a decir Ay, qué mal es la paola Hay muchas cosas Que los hombres callamos Sí o no Las mujeres también Los hombres Como esposas Siempre la mujer tiene El espacio para su maquillaje El hombre ¿Yo qué tengo? No tengo Pero ni siquiera Una maleta Nomás me meten mis herramientas Y todo culera Y está bien Con tus herramientas ¿No? ¿No sería? Por eso digo Pero que te haya Mira, si yo dejo Que tú arregles acá Del comedor Y si yo dejo Que arregles la sala Él Metiera un montón De colores Todos combinados Y se supone Que la casa Tiene que ver bonita Y no tampoco Meterle mucho color Porque se supone Que yo le digo Antes de comprar una cosa Tienes que ver Si encaja En los colores Que le estás poniendo A la casa Pero él no Él quiere ponerle Rosas rojas Un día mi hijo Quería unas rosas rojas Pero ¿Cómo se supone Rosas rojas? ¿Yo? Una vez me comentaste Rosas rojas ¿Yo? El Andrés Y yo dije Pues no Se supone Que uno tiene Que acomodar Acorde A lo que vas A lo que vas A acomodar En tus cosas Y así poquito A poquito ¿No? Porque todavía Nos falta acomodar Muchas cosas acá Todavía Pero poco a poco Igual también Es cuando quiere Cuando hacemos Por ejemplo Una reunión O hacemos Su fiestita Él es antiguo Él pone Todas las gaseosas Ahí en la mesa Alrededor Ya puede Yo soy la que Tengo que quitar Las gaseosas De alrededor De la mesa Para que se puedan Tomar una foto Y yo le digo Juan Esos años Ya han pasado Es que nunca sea antiguo Si Juan Esos años antiguos ¿Entiendes? Yo también soy simple Pero no sé Eso no significa Que voy a poner Todas las gaseosas Le hace más propaganda A la gaseosa Que al culpleo De su hijo Es que a mí me pagan Por abajo Para que sea chévere Cuando te dan Un sol Un sol Para promesionar Ay bueno Bueno chicas Yo ya me voy A hacer mis cosas Porque si no Voy a seguir discutiendo Con mi esposo Y como yo Ahora discutir Con mi esposo Sí, eso sí sé Eso nadie lo puede Oye Ya bueno Ni mujer me chupa tanto Lame Lame Bueno Acá está Sasha Otra vez torturándome Para que la maquille Así que ahorita voy Hija Ahorita voy Ahorita voy Ahorita voy Lo más fácil Lo vamos a hacer ahorita Vamos a maquillarte Tiffany La novia Chucky ¿Ya? Pero no sé dónde Habrá una casaca De cuero Porque no hay No sé a dónde Solamente lo único Ah, pero tú Las lavó La chompita negra La lavaste Esa que tiene letras Atrás Está colgada Está sacada hace rato Ya está Esta niña está Que me tortura Porque la maquille Pero lo que voy a tener que hacer Es voltear Para utilizar este fondo Y bueno Voy a maquillarla Antes de almorzar Aquí solamente Lo más fácil Acá Por ejemplo Como yo siempre les digo Aquí Puse mi mesa En este lado Para poder grabar Cuando yo quiera Para allá Porque Y simplemente Giro Esto Ya voy a girar Esto Solamente Que quisiera Que esto sea Test tela No, no bajes Otra tela Hija ¿Cuál quieres tú? Ah, ¿tú quieres Rosa fuerte? Pero espérate Estoy viendo roja Está enganchado Ah Está enganchado Pues ¿Cómo está dormido? ¿Cómo está dormido? Juan se ha puesto A arreglar La lamparita Y mira Todo está tirado No, yo lo dejaba así Mira Él iba a arreglar La cama Mira Está borracho Está borracho Está peinadito Mira Está borracho Mira Como ha cambiado De carita Ha chupado Está encantado Te iba a decir Mira Después que termine Juan acá Que le iba a poner La lámpara Que lo que se estaba Quejando de mí Antes Este Voy a poner mal Voy a echar cera Porque hay un poquito Cera Ya señor Voy a hacerle a la Sasha Una vez ya Mira Ella se ha cogido Esa tela Ya Ya voy a ponerme A cargar también Una vez mi cámara Porque se va a apagar Ay Esto ya está cortito No entro No entro No entro Ya Ahora sí Siéntete ahí Cuando la nube Chucky Te visita en tu estudio Ahí está La bonita Yo escuché Yo escuché Puro risas Así que Ahí la Sasha Me da risa Mira esos bubis De la chacha Ay la Sasha Ella está haciendo Su último clip Mira Mira Ahí Mira Y ahí está La ticha De testigo Ahí está La Amy Dicen que se parece Bastante Ay no chachen El ente no Ahí sus hermanas Dicen que se parece Un montón ¿No? Y papá me dice A hacer ruido también A la Megan A la Megan No a la Megan Después este Después la vamos a hacer A la Sasha De la muñeca De Megan Pero ahora Ella dice Ella quiere que para Que para Halloween Quiere estar maquillada así Ay La Sasha Me da risa Porque Mira la naricita Que le ha hecho ¿Esta qué te haría de nariz? Su naricita ¿Y su tatuaje? ¿Viste su tatuaje? Uh Sasha Soy Sasha Mamá Bueno Andrés Bueno chicas Terminé de arreglarme Este Hoy día Pues Voy a salir Voy a salir Y bueno pues Ya me arreglé Acabo de arreglarme Algo rápido Ahí está Porque mi mamá Va a ir una Fijaca Y el día Conmigo Y bueno Me puse esta Esta falda Esta falda Este vestido Bueno me puse Este saquito No sé Siento que al menos No se ve tan Es por este saquito Y me lo puse Con mi fajita Bueno no me siento Y nada incómoda Y nada Y listo Y nada más Si me voy a poner Unas sandalias Chicas Zapatillas No me voy a poner Me voy a poner Unas sandalias Que tengo Porque no tengo Otra cosa No tengo otra cosa Así que Nada más Y eso sería todo Chicas Espero que les guste Y aparte Bueno Yo también Ya me eché mi fija Y le de mucho like Y le de mucho like Que metiche Es este chiquito Eso Ahí Ey Y bueno chicas ¿Qué? Está juanita Gracias mi amor Bueno chicas Ya terminé De maquillarme Voy a guardar Bueno chicas Voy a guardar El iPad Y le voy a poner A cargar Lo dejo siempre cargado Porque si no Y bueno chicas Ya nos vemos Unas pillones Unas pollas ¿Qué es ahorita? Son las 10 en punto Son las 10 en punto Pero como es el costado De mi casa No escuchan música Es ahí Es el costado Nomás Así que le he hecho Mis hijos Si quieren estar afuera Afuera en la puerta Jugando un ratito Yo voy a estar afuera En la puerta Así que Nos vemos Nos vemos no Aquí en tu ratito Nos vemos seguro Así que si no me despido De aquí más tarde Esto es el final del vlog Nos vemos chicas Bueno chicas Nosotros ya seguimos En la fiesta Este Hemos venido Un ratito Nada más Para ver a los bebés Y bueno Pues hoy es temprano Solo una recién Así que Bueno Pues Ay Bueno Aquí está mi outfit Pero bueno Ya saben que yo no soy Muy así de outfit Pero bueno Estoy con sandalias Y ya estoy con un vestido Ya ustedes me lo han visto Hace mucho tiempo Y bueno Ahí voy Otra vez Y bueno Y que se me ve así Por lo que estoy Con el chalequito Este Ay chicas Bueno pues Después del tiempo Salgo a Aquí a media quinta A bailar A bailar todavía Porque no he bailado Pero Este Ahorita Juan se va a ver A los bebés Ahí arriba Y bueno pues Simplemente Reportando Y bueno Estoy es temprano Outro Y bueno E